Kika este de simple sub, vete nomas Siempre en Davis este león, de frente De frente, pero primero que dice Sí, nos encontramos en me paso Minecraft Mas no obstante, ocurre lo consiguiente Y es que ¿Qué cosa ocurre león? Quiero semen Sastres, crava verde, sastres naturales Deligroso leoncito Gente, hay que alistarnos Porque ya se acercan Los veo ¡Ojo! ¡Un meteorito! Pónganse a cubierto, pónganse a cubierto Abajo de un árbol, abajo de un árbol Meteor, land, surface, youth ¡Penetito! ¡Se fue el salve! ¡Se fue el salve! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, menudo? Cúbrese, no me acúbrese Pónganse abajo de un árbol, ponte abajo de un árbol, ponte abajo de un árbol Ponte abajo de un árbol, aquí ¿Puedo que hay enrojado el que inventaré? ¡Noche, que hay enrojado! ¡Me muero acá! A no puedo No voy a abandonar, que raja, porque puede caer un poquito de agua ¡No voy a abandonar, que raja! ¡No voy a abandonar! ¡Dumbre! ¡Dumbre! ¡Oh, es la s**a isla! ¡Ojo! ¡Pobre! ¡Cuncha subida! ¡A la madre! ¡No! ¡Qué fue, güey! ¡No por querer ver, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuncha subida! ¡Ay, concha! ¡No, qué bien! ¡Qué fue, güey! ¡Qué fue, güey! ¡Mira, creo! ¡Qué mierda, güey! Un supernado muy grande, a ver que lo pienso. ¡A la cunch! ¿Viste, viste, viste? ¡Terremoto! ¡Cuándo, Nicky! ¡Es Nicky! ¡Oh, oh, oh! ¿En serio? Ni cagando. No, también pasa la mierda, güey, va. Creo que en vez de Tsunami de agua, Tsunami de lava, ¿no? ¡A la verde! ¡Tsunami de lava! ¡Oca, por fin! Vamos a poder hacer video con la miniatura, que sí sea real. ¿Verdad, no? Tsunami de lava, a ver si está en este baile. ¡Qué por qué te deseen, güey! Tsunami de lava, a ver si está en este baile! ¡Oh, yo! Yo soy la Tsunami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy la Tsunami, ya! ¡Qué se tiene, te vale! y peleamos pero si cae por este dentro va a salado voy a morir voy a morir tambien yo ¿que es esto? ah si me lo traje madre no, no que me atacar leon porque se te pegan aqui es que lo repio si viene repio su cochina p*** mira nadie le enferme ni p*** no se rompio ni p*** tampoco fue a esa perra quiere pene loco ni p*** tampoco fue a este yo creo que es del de Dari perra maraca te gusta que te saquen caca que 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 decia la 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 el mensaje me decia no? dice que y la perra soy yo si esta en el planeta desaparece tengo comida gente acá tenemos comida si la piensan bien esas plantas son comida y la perra podemos trepar esto? podemos trepar esto si no? ah no se puede agarrar no tengo ni idea leon oh graf el huee conta no se esta en el venisa que fue? me explotó todo me explotó todo de la nada ay leon uy c*** su madre siguen cayendo en mi torito ay leon el huee donde esta? c*** tu vida ahi? aaaaaaah mateme por favor mateme máteme aaaaa Weil me puedes terpear creedou? me c*** mi c*** aaaaah mi c*** ¿donde están huevon? mì Puta Mane Puta Mane Todo lo que hice por las huevas Tenemos que ir a la bomba nuclear La hueazo, me Puedo cachar a todas las preciosas que tengo acá Todo culpa del perro, me dicen Come on Oye, un accidente Tengo un accidente Corre, 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 que es esto, que es esto Tornado, tornado Repa, repa Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No puedo bajar, me lleva el tornado Oh, la mierda No, no puedo bajar No veo león, yo soy como imbécil Pucha Mane Mi Nave Se trae una compadre Vámonos Vámonos Hay un Enderman en el agua Hay un Enderman en el agua Hay que se bañar Está nadando Ayúdame Viento dice, vientos se aproximan Vientos muy fuertes Corre, corre Nooo Puta Toma, no puedo avanzar No puedo avanzar Imbécil, imbécil Corre, huevón Corre, corre No se va a quedar aquí ¡Huevón! Me llega que venga un chulo de mierda De una combi, huevón ¿Quién chucha se cree? Ya, pole Mejor dime que lo mate así Mejor dime que lo mate así A la mierda Dale ni crea huevón Eso no joda No hay terremotos acá, no? El dragón que puso en la puerta No, no voy a decir no, no No voy a decir no, no Se cayó al vacío este huevo Se cayó al vacío por el... No, no voy a decir no Ay, 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 ay Nooo Ay, me mueve Que pare el terremoto Concha su vida No, chozo mal La madre mía el ELEM, huevón ¿Qué pasó, huevón? Llegamos, 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 llegamos ¿Qué pasó con el ELEM, huevón? Una bala, una bala, gente una bala nomas, una bala un golpe, no, un golpe una cama, una cama, una cama, pasate una cama chamar chiste entra en la cama leoncito, entra en la cama oye, con cama, ahí baja, ahí baja, ahí baja ahí baja, ahí baja, ahí baja ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo muere vamos, vamos odio a las cholas, huevón nos pasamos nos pasamos nos pasamos se va a quemar nos pasamos Minecraft